Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, dame atenta a la jugada Que yo quiero ir contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, all of me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás lindo, no me tuvimos En los calles de a ritmo destricto Conmigo esa gata se escapó Y en su casa en negro nos dos Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Cada ponte se lo hemos abierto Tú me lo que has vivido a bajar Tú me lo que has vivido a bajar Tocándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome A mí yo la sigo enamorando Estoy engalando, tú estás comprando Lo que usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apurando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only No me tuvimos en los cabezas Algo del tipo Conmigo esa gata se escapó El que la arrope soy yo Me la arrojo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Mami te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Deja de llevar Apagar celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena que estás de jugar Digo, quiero, quiero, quiero No te va a pasar na'